¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a un vídeo más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a platicar sobre diferentes variantes que un software tridimensional de iridología computarizada te pueden ofrecer en tu exploración, de tal manera que no te tienes que poner a leer diapositivas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a un vídeo más de iridología computarizada. Si quieres participar con nosotros, ya sabes, nuestras formas de contacto puedes utilizar esta herramienta de comunicación personalizada a través de WhatsApp para que nos plantees tus preguntas y tus dudas respecto a la forma de practicar iridología computarizada de manera responsable y conociendo realmente lo que estás haciendo. Este es el propósito de este vídeo y vamos a observar aquí nuevamente en pantalla con nuestro software preferido cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a conocer lo que sucede en una evaluación de la condición orgánica vital. Este software tridimensional tiene diferentes potencialidades y herramientas que nos pueden ayudar a realizar una evaluación. Entre ellas la de inserción de dibujo entre algunos de los esquemas más típicos de tratamiento fotográfico como también la inserción de mapas topológicos con diferenciación de color, si el caso fuese necesario. Dentro de las herramientas también que se utilizan para la evaluación con este tipo de software tridimensional contamos con una herramienta en la que la literatura está disponible. Puedes observar aquí diferentes tipos de iris y cada uno de ellos tiene literatura especial con la cual tú puedes asesorarte de manera profesional sobre aquello que concierne en el estudio del iris. En este caso observa cómo existe información respecto no solamente a la apariencia, es decir al genotipo, sino hay mucha información al respecto. Apariencia de laguna, distorsiones pupilares, formas en las que la pupila se comporta, la miotis, la midiasis, etc. Te invitamos a participar entre este grupo de especialistas, en un grupo selecto de participantes y de ideología computarizada. Estamos recurriendo en esta ocasión a un concurso que vamos a poner al conocimiento de quienes quieran participar y que bueno, en breve daremos a conocer las bases. Lo único que podemos empezar a adelantarte es que es muy importante que en este concurso tengas iridografías de calidad, es decir, el disco iridiano bien elaborado, con las herramientas adecuadas fotográficas y de esa manera poderte ayudar. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.